¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Yo estoy aquí preparada para el último, el último día del reto de brazos. Hoy toca bices, hombros, tríceps, vamos a tocar todo, hasta piernas. Así que, vamos a darle caña. Lo primero de todo, espero que hayáis calentado en cinta, en bici, con la comba, cualquier como me guste más, y si no, voy a hacer un poquito de movilidad circular, hacia adelante, hombros, los brazos adelante, hacia detrás también. Abrimos y cerramos. Vamos, que es el último ya, hay que darle todo. Dando vueltas hacia detrás, hacia delante. Y, el último que vamos a hacer, bajamos, tocamos los tobillos, cierre, bajamos, cierre. Muy bien. Vamos a hacer bien. Bien, una, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, seis, siete, ocho, nueve, el último salto, y diez. Bien, genial. Bueno, pues ya estoy lista, tú también, pues vamos a hacer. Primero, el primer ejercicio va a ser sentadillas con hombros. Vamos, con una pesita, adecuada siempre a vuestro nivel, yo tengo una de cinco, ya vosotros canseáis cuál os ha faltado. Por aquí, bajamos, intentadillas, hacemos bíceps, rotamos y hacemos otro. ¿Vale? Cuando llegamos arriba, dejamos una minicación en el codo, y otra vez, bajamos y subimos. Empezamos abajo y arriba, vamos, una, genial, dos, tres, bajando y arriba, cuatro, cinco, una minicación en la rodilla, cuando estemos arriba, cien, seis, siete, genial, vamos, ocho, nueve. Y la última, 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 y la última. Cambiamos de brazo y seguimos, vamos, una, dos, tres, qué bien, cuatro, vamos máquinas, cinco, seguimos, seis, siete, ocho, dos más, nueve y la última y diez, estupendo recuperamos un poquito estiramos aquí un poco los hombros también los cuádrices ¿qué tal? ¿tenéis objecillas en los tríceps? yo tengo un poquito así que hoy también haremos un poquito de tríceps para quitarnos las agujetillas bueno, seguimos con zancadas con bíceps vamos a hacer treinta repeticiones esto ya es a tope así que vamos a alternando, ¿vale? primero esta pierna con el brazo contrario y luego la otra vamos una dos tres cuatro, muy bien cinco seis diez ocho nueve diez seguimos una dos tres cuatro cinco vamos seis espalda recta siete ocho nueve diez tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y diez máquinas recupero mi corazón se acelera así que recuperamos un poquito mientras estiramos y mientras les comento quiero comentarios que los veo perdón intento responder a todos pero sois muchos así que voy poco a poco pero me encantan así que comentario dad like al vídeo y compartid con vuestros amigos y así nos ayudáis y ayudáis a la persona que ve el vídeo así que a todos bien seguimos por tancada ahora atrás parte de atrás levanto el mismo brazo vale que he echado la pierna atrás el mismo brazo subo arriba atrás el mismo brazo subo arriba preparados preparadas vamos atrás y arriba una dos tres genial cuatro cinco seis siete muy bien controlado ocho genial nueve diez venga seguimos una que cuesta dos tres cuatro vamos no queda nada cinco seis siete ocho nueve tiramos la pierna y diez como mica a vosotros también ¿no? a mí me ha cuidado bastante en los crucios y en los cuadritos así que estiramos mientras cogemos aire y que lo estáis haciendo genial a seguir este reto se acaba pero habrá muchos más próximamente habrá reto de TRX así que estar atentos que se tendrá en breve bueno ahora este va a costar sentadilla con bíceps ¿vale? doce con las dos manos ¿preparados? ¿preparados? ¿a darle caña? pues vamos vamos a intentar hacer quince ¿vale? vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez la respuesta vámonos una dos tres cuatro y cinco madre mía máquinas máquinas como mis mallas ahí a tope si os gusta recordad el fitness chic lo podéis encontrar recuperamos un poquito que los bíceps también han dicho no veas me está dando mucha caña pues sí hay que darle hay que darle caña al cuerpo seguimos el último ya aunque tengamos ahorretas pero vamos a hacer extensión de tríceps ¿vale? por lo alto de la cabeza con la manguernita y vamos a ello aquí y arriba una venga rodillas semifresionadas dos tres cuatro cinco muy bien seis siete ocho nueve y diez y diez guau guau y el otro si no podéis recordad es porque tenéis un nivel muy alto una pesa muy una pesa muy grande así que baja de peso y a seguir venga vámonos una genial dos tres cuatro controlado ahí cinco seis siete ocho nueve y diez máquina a tope como tenéis los brazos ya quiero curritos delante y desde después aquí seguro que tenéis más brazos más negaditos más definición y perfectos para el veranito que ya está ahí acabamos ya esta vuelta vamos a hacer dos más y a tope preparados pues vamos a poner primero cogemos solo una abajo y hombros diez con cada vamos venga más una dos tres cuatro cinco genial seis siete ocho nueve y diez genial el otro vamos del pilón una dos tres máquina cuatro cinco seis siete ocho vámonos nueve y diez que bien sois unos máquinas muy bien voy a beber un poco de agua hoy se me ha olvidado mi botellita recuperamos un poquito estiramos los cuadrices que ahora vienen las tancadas con bíceps y son treinta y hay que darle todo así que preparándonos los bíceps bien calentitos se van a ir hoy así que vamos cogemos las mangueritas y vamos a ir vamos una dos tres cuatro cinco genial seis siete ocho nueve diez una genial dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez últimas diez vamos una dos máquinas tres cuatro cinco ya pica seis siete ocho nueve y diez soldamos y relajamos mis bíceps van a explotar muy bien mira podemos apoyarnos la pared y así estiramos un poquito el bíceps ¿vale? apoyamos esta parte en la pared y estiramos rotamos el cuerpo el otro también estiramos un poquito estupendo ahora toca bancada atrás más hombros ¿están preparados? ¿cómo tenéis el hombro? ¿bien? ¿cuarte? ¡vuelvamos! dos vamos una con la misma pierna y el mismo brazo arriba dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez venga diez más vamos solo los que pican una dos tres cuatro cinco cinco más seis siete ocho madre mía nueve y diez guau si no estuviera grabando estaría ya en el suelo así descanso un descanso pero bien fuerte recuperamos aquí de pie estiramos un poquito los hombros guau que alivio tirad bien relajad un poco el músculo uuuh máquinas hoy siempre ahí acompañándome me encanta sois mis fans a seguir ¿eh? bueno ¿cuál viene ahora? se acuerdan mejor que yo y todo sentadilla ¿vale? con bíceps eso cuesta pero lo vamos a conseguir fuerte preparados preparadas sudando ya uuuh la cogemos pongo un poquitín de perfil y vamos quince vamos a ello uuuh una dos tres cuatro cinco seis concentrados siete ocho nueve diez uuuh una dos tres cuatro y cinco madre mía oh estos ejercicios tan funcionales trabajando con las piernas y brazos a la vez son buenos ¿eh? uuuh te quema todo las piernas los bices uuuh tiramos un poquito de todo que seguimos que seguimos cuádriceps un poquito un poquito otro y los bices también wow que adivio venga vamos espirando venga va guardia ahora zancada vale ahora el deslicex y a la otra que ya estamos acabando vamos cojo una y a los tres de cinco las piernas venga vamos aquí y arriba vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y cambiamos wow hay una dos tres que calor cuatro cinco se nota que está llegando el venadito seis siete ocho nueve y diez wow bueno ya tengo todo partido bíceps bíceps hombros piernas madre mía entrenamiento más bueno para trabajar todo el cuerpo vamos estiramos un poquito aquí los tríceps uh caliente el otro y aquí y vamos a por la cera vuelta vamos a ello nos colocamos con una sola bajamos y hombros vamos dale queda la última ya hay que darle caña dos tres cuatro cinco muy bien seis siete ocho nueve y diez el otro y vamos una dos tres cuatro cinco vamos seis siete ocho máquinas nueve y diez wow la tercera ya se va notando fuerte ahí recuperamos estiramos un poquito y vamos a por la zancada con el cero las cogemos me pongo de perfil y a darle la caña vamos una dos tres cuatro cinco vamos es la última ya seis siete ocho nueve diez una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y las diez últimas vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez recuperamos madre mía los bíceps los cuádrices a tope si seguís así y os alimentáis bien y lo hacéis todo correcto vais a conseguir todo lo que os propongáis estoy segura con la alimentación y el deporte seguro que consigues poner el cuerpo que tú quieras vamos y además con la ayuda de los retos retos abdominales retos glúteos retos brazos retos flexiones para los chicos para las chicas también pero es un poquito duro yo no yo no lo he hecho así que no sé si los queréis probar allá vosotras bueno seguimos con tocada atrás preparados preparados vamos venga va son veinte esta pica pero ya en la última hay que darlo todo vamos una dos tres cuatro que bien cinco seis siete ocho nueve diez una y la última vamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez madre mía dejadme recuperar os dejo recuperar también estiramos los cuádrices que han picado un poquito madre mía vamos ya ya solo queda el de sentadillas más bíceps con los dos y el de tríceps así que ya no sé nada vamos máquinas hemos recuperado ¿sí? ¿preparados? pues vamos a ello dale caña vamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cinco más una dos tres cuatro y cinco madre mía recuperamos ya solo queda uno como vais dieron vuestro comentario ¿vale? ¿qué os ha parecido el reto de brazos? que ya está acabando y cuál quiere más reto de yo qué sé de lo que queráis me lo ponéis por ahí y así me dais ideas y puedo compartirlo con vosotros bueno vamos a por el último al cardio si queréis claro que sí al cardio para conseguir mejor vuestros objetivos cardio cinta en bici en cola comba un poquito de cardio y los estiramientos muy importante bueno cojo una y para acabar ya a rematar los tríceps venga vamos una dos tres lo suyo que tengáis un espejo delante y podáis corregir a vosotros mismos seis siete ocho nueve y diez y diez la otra wow una un brazo siempre cuesta más que el otro dos tres cuatro cinco ayudaros seis siete ocho nueve y diez y diez acabamos fin final del reto de brazos máquinas sois unos campeones enhorabuena lo habéis conseguido habéis conseguido hacer todos los retos y si no voy a hacer hecho todo voy a tener que ir a regañarte muy bien muy bien lo dicho un poquito de cardio si queréis hacer las cosas totalmente bien y los estiramientos también comentarios dad like suscribiros si no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo próximos vídeos nuevos y retos nuevos hasta luego campeones recordad os recuerdo rápidamente los estiramientos un poquito aquí los hombros vale los tríceps por aquí también bíceps apoyamos esta parte de la mano en la pared y giramos y el otro exactamente igual vale y también los cuádriceps y si te queréis también ya de paso isquios por aquí cada uno y un poquito los aductores el piramidal también por aquí y por último los glúteos que yo tengo agujetillas si también tengo agujetillas por aquí y el otro perfecto esto es todo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.